Música Continuamos desde la Expo Rural de San Justo, abrimos un nuevo bloque de Martín Bustamante TV y es oportunidad de poder dialogar con los integrantes de toda la comunidad de San Justo que participa en este evento. Usted como Senador por el Departamento de San Justo, Rodrigo Borla, ¿qué le ha parecido este evento? Bueno, la verdad que muy contento, primero por la concurrencia de gente, en San Justo hemos formado un foro para la producción donde se congrega la sociedad rural, el centro comercial, la municipalidad de San Justo, la Senaduría, el gobierno provincial. Bueno, y hay que sumar a eso todos los que son expositores, esta Expo que se llevó a cabo estos días y que ahora estamos justamente participando en lo que es el remate de reproductores, congregan no solamente a la actividad productiva, me refiero al campo en cuanto a la manifestación agraria o la manifestación de los fierros y de la ganadería, sino también es una carpa de la mujer, música, eventos, venta de auto, venta de ropa. Ayer lo decíamos, tenemos desde venta de reproductoria hasta venta de ropa. Esto es una Expo que usted convoca a todos. Realmente muy contento, tres días muy lindo, el tiempo nos ha acompañado mucho y bueno, ahora falta, digamos, la fruticia del potre, que haya buena venta, porque también esa venta sirve para que después la sociedad rural, el centro comercial, tengan su ingreso para el mantenimiento durante todo su año. Me imagino que cada edición también es una oportunidad para escuchar las impresiones de cada uno de los presentes, el público en general, también los productores agropecuarios y poder tomar todos esos reclamos, poder tomar todas esas inquietudes y usted en su tarea como legislador poder convertirlas posiblemente en proyectos para toda la comunidad. Exactamente, creo que un poco los discursos de ayer tienen que ver con eso, el discurso del presidente de Carfé, un poco planteando las problemáticas del sector, bueno, la presencia del gobernador que vino un poco a cerrar esta exposición, donde manifestó un poco fundamentalmente aquellos problemas que vive el sector agropecuario, pero también el gran plan de obra pública que se está llevando a cabo a través del gobierno de la provincia, el mensaje del presidente de la sociedad rural, del presidente del sector comercial, del intendente, bueno, justamente uno lo que hace es recibir esa inquietud a tal punto que tuvimos mucha demanda ayer en la recorrida que hicimos con el gobernador, nos planteaban acá, tenemos a tu espalda lo que es la ruta 11 y bueno, realmente es un tema muy complejo, bueno, ayer se lo planteaban al gobernador y le explicábamos que es un tema de gobierno nacional, porque es una ruta nacional. Mencionaba recién la ruta 11, veníamos transitando y es realmente terrible la situación en la que se está quedando esta ruta, con motivo del levantamiento de los peajes, el mantenimiento es prácticamente cero, ustedes han presentado un proyecto también con respecto al empalme con la ruta 60, ¿en qué situación está eso? ¿Cuáles son las respuestas? Bueno, justamente el jueves pasado sobre tabla se probó la emergencia avial, sobre todo lo que es el corredor de la ruta 11, el primero de julio se terminó la concesión, hoy estamos a la buena de Dios, no sabemos a quién recurrir, hemos pedido varias audiencias con veridad nacional, no nos han recibido para un poco, no es para pelear, sino que es para plantearle que la carpeta asfáltica se está destruyendo, yo creo que si llega a llover un poco, no es muy importante, y queda el agua sobre la ruta, en dos meses estamos sin ruta, porque si no hay mantenimiento, hoy no tenemos ni convenio con los centros de salud, ni convenio con los cuerpos de bomberos, no tenemos convenio con la gente que hacía el mantenimiento de la ruta, no tenemos convenio con la gente que hacía el desmarezamiento, todo eso pasaría a ser un poco responsabilidad de parte de los municipios y comunas, que aparte de sus funciones normales, habría que agregarle el problema del mantenimiento de esta ruta, que es un corredor internacional, que es un corredor, bueno, acá estamos y vemos el continuo paso de la gente, y también lo vivimos con los expositores, mucha gente vino del sur y del norte por esta ruta, y el planteo fue unánime, el estado es terminal y es desastroso la ruta 11. Bueno, hay muchos desafíos por delante, esa es la tarea, nosotros vamos a seguir recorriendo la Expo Rural de San Justo, pero ahora es momento de viajar rápidamente a la ciudad de Esperanza, porque estuvimos en el lanzamiento de FECOL 2018, y este es el material que compartimos.